Poco a poco se van conociendo los resultados de la conformación del Parlamento escocés y por supuesto hay gran expectativa por saber si existe el mandato de la gente para un segundo referendo. Recordemos, el primero de independencia se realizó en el 2014 y ganó la opción de mantenerse dentro del Reino Unido. Hasta el momento de 129 sillas posibles se han conocido 48 sillas. El resultado son 39 para el Partido Nacional escocés, el S&P que está en el gobierno y que es el que está prometiendo este segundo referendo. Esto nos muestra la tendencia, sin embargo, para que sea más claro ese mandato político, el Partido Nacional escocés necesita 65 sillas de 129 posibles, como les cuento. Se espera que en el transcurso de esta tarde e incluso mañana estos resultados puedan conocerse. El primer ministro Boris Johnson ha sido claro y hoy lo han reiterado sus ministros, que el país no puede permitir este segundo referendo. No es el momento político y no lo permitiría, pero lo cierto es que si los nacionalistas escoceses obtienen estas mayorías aplastantes, el primer ministro por lo menos políticamente no podría negarse a este segundo referendo. Se espera que además en el transcurso de hoy o de mañana se conozca si hay reelección en Londres, si el musulmán Zadid Khan puede seguir en este cargo por cinco años más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!